Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, una promoción de Enamens que se llama Amigo a tener con ganas con Enamens, vamos a reaccionar. Bueno, esta promoción está en México, así que todos estos productos, lucas, los chicles, estos nickelers, Enamens, están para poder ganar gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!